Alba, Alba, cuando digamos tres hay que empezar a actuar como si nos estuvieran grabando. ¿Vale? Una, dos y tres. ¿Como qué? ¿Como qué? Como si nos estuvieran grabando. No te enteras, ¿eh? Ay, me explota un gran... Uy, no, nada. Uy, voy a beber agua. Marquina, no. Marquina. Uy, uy. Uy. ¿Serás cochino? Ponte recto. No estoy recto. Ay, no, que lo... Sí, o sea, son los hombros. ¿Qué hombros? El esternón, el esternón, chicos. Sonreír, sonreír. El diafragma. Alba va súper bien combinada ahora. ¿Cómo desde arriba? Podemos mirar para allá todas y de repente hacer... Y mirar los temas así súper sensualmente. Una, dos y tres. Pero espera. Pero espera. Pues espera. Yo he preparado. ¿De qué ha sido la idea? Miki, avísame. Eso es. Una, dos y tres. Oh. Buenas noches. Bienvenidas a la mesa rectangular. La mesa donde... Todo puede pasar. Sus sueños. Se hacen realidad. Aquí se comparten pensamientos. ¡Pero se las escucha, ¿no? Todos lo estáis tomando en serio, ¿eh? Me duele la espalda muchísimo. Me voy. Qué lástima, pero adiós. Venga, a la de tres volvemos a la realidad donde nadie nos graba. Una, dos y tres. Oh, ya, 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 ya ¡Hala, hala, hala!